No me lo creo, estoy contigo acariciándote y besándote yo. No me lo creo, cómo he podido echar sin verte tanto tiempo cuando te he echado de pelo. Si tú supieras cuántas noches esperando a que llegara este momento. Hemos organizado este evento benéfico aprovechando el verano en Soto Grande y la gran afluencia de gente que tenemos aquí. Bueno, porque nos ha parecido una buena manera de dar a conocer aún más nuestro proyecto y de que todos nos ayuden. Creemos que es una buena forma tanto de dar a conocer el centro de hipoterapia como de conseguir que la gente de la comarca, de la zona que vienen en verano y tal se involucren en nuestro centro. Muy contento de haber estado aquí en el Cruz San Roque, en Soto Grande, de haber podido contribuir con mi música, a ayudar a estas terapias, a que se recaude en fondo. Ha sido un público muy acogedor, muy andaluz, con ganas de pasarlo bien y lo que se veía era mucha solidaridad, con ganas de ayudar, que al fin y al cabo es de lo que se trataba y por lo que hemos venido todos aquí. Muy divertido. Yo creo que este concierto ha sido la nota del verano. Apoyar al centro de hipoterapia Santa María es de un valor tremendo. Creo que el objetivo es doble, lo pasamos bien y de una manera indirecta contribuimos un acto de este tipo. Bueno, el concierto me ha encantado, la verdad que es una buena labor la que se está haciendo por esos niños que tanto lo necesitan. El concierto está espectacular, yo soy fan de Juan Peña. Bueno, aquí estamos todos bailando, pasándolo genial y bueno, pasando un buen rato. Han sido fantásticos, buen ambiente, flamenco y buena musiquita, ha sido muy bonito. Me gusta la gente, que cuando te hablan, te miran los ojos. Bueno, el concierto ha sido espectacular. Ha habido, la verdad, que unos artistas increíbles como Juan Peña, Consuelo Barroso y A Dos Velas. No hay palabras para describirlos. Me gusta esta gente. Muchas gracias a estos artistas que nos están acompañando esta noche, A Dos Velas, Juan Peña y Consuelo Barroso, que han venido a ayudarnos en una noche tan especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.